Debido a la contingencia sanitaria que atraviesa el país por el COVID-19, el Centro Estatal de Salud Mental ha detectado que el consumo de drogas se está agudizando principalmente en los adolescentes y que están siendo víctimas de ansiedad y depresión, por lo que hacen un llamado sobre todo a los padres de familia para poner atención en los adolescentes, ya que se han realizado más de 250 consultas para poder prevenir conductas suicidas. En este sentido, Marbella Espino, la jefa del Centro Estatal de Salud Mental, refirió que de marzo y hasta la fecha de junio, esto en el corte del último mes, en atenciones el SESAM ha brindado 1.922 consultas a adolescentes, 56 atenciones telefónicas y además 261 consultas para poder prevenir conductas suicidas y 23 de estos pacientes han tenido que ser canalizados a hospitales psiquiátricos. Las principales morbilidades, enfermedades que se dan en esta población ciertamente son ansiedad, depresión y muchas veces conducta que puede estar relacionada a la impulsividad, que puede ser consumo de sustancias, puede ser también incluso algo que favorezca en una persona que ya tiene algún factor de riesgo, pues la conducta suicida, por ejemplo. Entonces, es una población con alta demanda a nuestros servicios y sabemos que aún así hay muchos adolescentes que no están recibiendo atención en salud mental. Asimismo, refieren que estas atenciones las han recibido jóvenes mayores de 12 años y que principalmente pertenecen a municipios como Querétaro, San Juan del Río y Corregidora, además de referir que dentro de las causas probables se encuentra el que los jóvenes buscan la aceptación o están buscando pertenecer a algún grupo social, además de que no en todos los casos estos jóvenes quieren recibir atención. Que estos adolescentes que no tan fácilmente se acercan a servicios de salud en general y a servicios de salud mental se reconozca porque pueden ser adolescentes que lo requieran y que hay servicios destinados a su atención. Por último, lo que señalan es que se debe poner atención principalmente en los estados de ánimo de los adolescentes, pues si este cambia y de la nada se muestran retraídos o permanentemente enojados o molestos, esto puede ser un síntoma que desde el fondo se debe de tratar para no terminar en una situación lamentable en casa. Con imágenes de Jennifer Benítez, informó para Meganoticias Querétaro, Cecilia Rubalcaba.